¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales En este caso, en esta ocasión, os voy a dar un truquito, un consejo muy rápido Que seguramente muchos de vosotros queréis saber en esta temporada número 4 de Call of Duty Modern Warfare Ya sabéis que hace poquito, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo fue La semana pasada, no, esta semana, estamos hoy a domingo El miércoles, si no me equivoco, por la mañana salió la temporada número 4 Supongo que ya lo sabréis, habéis visto todos los cambios, todas las cosas que han metido, tal y cual, tal y cual Y obviamente todo el mundo está jugando a full para conseguir las mejores armas Las Grau, por supuestísimo, y, bueno, perdón, las Grau no, la Vector, ¿vale? Este arma, su fusil nuevo que han metido Y por supuesto, la Galiz, que por cierto, son unas armas muy chetas, ¿vale? Y en este caso, chavales, en este caso, os vengo a hablar de una cosita Que es cómo subir más rápido de nivel el pase de batalla Muchos de vosotros seguramente tendréis ganas de subir rápido Porque estas armas, obviamente, las que acabo de mencionar Son totalmente gratuitas para todo el mundo, ¿vale? Así que, bueno, pues, contra antes se suba mejor el pase de batalla Más rápido vamos a conseguir esas armas, ¿vale? Y en este caso, chavales, he hecho muchas pruebas He jugado muchos modos de juego He jugado dominio, baja confirmada Guerra terrestre He jugado a, yo que sé, duelo por equipos Busca destruir Competitivo He jugado Warzone He jugado muchísimas cosas, ¿vale? Para saber y comparar Que, bueno, que te da más experiencia Que cómo consigues muchos más puntos A la hora de, bueno, para subir los niveles del pase de batalla Y bueno, pues chicos, 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 chicos Obviamente, de fondo tendréis una partidita La cual subo mucho Consigo muchos puntos de nivel de experiencia Y, por supuesto, os dejo al final del vídeo Para que veáis, por supuesto, cómo sube el pase de batalla Los niveles Y cuál búho, cuál es Cuál es el modo decisivo Para jugar Y ganar Y subir puntos mucho más rápido Y, por supuesto, subir más rápido el pase de batalla Pues, chicos, para mí Para mí Obviamente, esto tendréis que comprobarlo por vosotros Pero para mí Es guerra terrestre, chicos Son partidas de 20 minutos Son partidas muy largas Las cuales te dan tiempo de matar Muchas personas De conseguir muchos puntos De conseguir mucha asistencia De aparecer, de conseguir objetivos De aparecer con un compañero Que los compañeros aparezcan contigo Te dan muchos puntos Y eso es muy bueno Para poder subir rápidamente El nivel de pase de batalla, chicos Así que, bueno Muchos de otras personas dirán No, búho, yo en baja confirmada Tal y cual No A ver En guerra terrestre Como he dicho antes Tenemos 20 minutos Y con esos 20 minutos Tenemos que hacer por lo menos Unas 30, 40 bajas Yo más o menos Siempre me estoy haciendo Unas 40 mínimo, ¿vale? Hay otros días que me hago 60, 70 bajas Y eso son una puta barbaridad De puntos De De puntos para el pase de batalla Que son increíbles Aparte de eso Que subes también Las armas de nivel Porque como son partidas muy largas Puedes jugar una partida entera Con ese arma Y subir muy rápido, ¿vale? Eso es sumamente importante, chavales Y bueno También he de decir Que hay otro modo de juego El cual También sube muy rápido De nivel Que es modo botín Ya sabéis El modo este Como estilo Warzone Que el cual Tienes que reunir Tú con tu equipo Ya sea squad Ya sea tríos Conseguir el mayor número De dinero, ¿vale? Y llevarlo a una reserva Que se lo lleven a tu banco Por así decirlo, ¿vale? Contra más dinero tengas Más experiencia Vas a obtener Y más rápido Vas a subir El pase de batalla También es verdad Que ese es un modo de juego Un poco más complicado Pero he de decir Que tienes que estar jugando Mucho mejor en equipo Porque todo depende De tu equipo De que tu equipo Coja mucho dinero Porque también he de decir Que si tu equipo Queda, por ejemplo De los 10 primeros ¿Vale? No es lo mismo Que tú quedes tercero ¿Vale? Del top De los 10 primeros A que tú quedes el 11 O el décimo, ¿vale? De la lista ¿Por qué? Porque si tú quedas décimo Vas a obtener menos experiencia A final de partida Que por ejemplo Si terminas top 3 O top 1 O top 2 ¿Vale? Te van a dar Mucha más experiencia Y obviamente Aquí también le sumamos A que por ejemplo Vas a subir también rápido De tener más de nivel Y también vas a subir Al nivel de experiencia ¿Vale? Yo ahora mismo soy Nivel 72 He jugado poco De decir Esta temporada Estoy jugando Bastante, bastante poquito Pero bueno Yo ya me he obtenido El pase de batalla Que por cierto Haré un vídeo Hablando sobre el pase de batalla Y si merece o no La pena Va a ser obviamente Mi opinión ¿Vale? Respecto a todo el mundo Que habrá hecho ese vídeo Y ha dado su humilde opinión Sobre este pase de batalla De la temporada Número 4 Así que chicos Nada más que deciros Si queréis obtener ya Esa Vector Esa Galil Darle mucha caña O si no Pues pagar un poquito Pagar con vuestro bolsillo Gastarse los money Y gastárselo Pues en lo que viene siendo Comprarse niveles del pase de batalla Por supuesto chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Jugar a guerra terrestre Que os dan muchísimos puntos Son partidas muy buenas Usar siempre fusiles De asalto Y por supuesto nadar Chavales Aquí me despido Espero que os gustéis el vídeo Comentarme que os ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Suscríbete si no estás suscrito Redes sociales Abajo en la descripción Chao Besos Subtitulado por Jnkoil Gracias.